De manera sorpresiva, el director técnico Luis Benbao convocó a Vincent Jansen. Es jugador de los rayados de Monterrey de la Liga MX con la selección de Países Bajos que compartirá el Grupo A del Mundial Qatar 2022 de la FIFA con el país anfitrión Qatar, además de Ecuador y Senegal. Será esta la primera Copa del Mundo para el Toro, quien milita en el Royal Amberes del Fútbol de Bélgica y quien defendió la camiseta de rayados de Monterrey desde el torneo Apertura 2019 de la Liga MX hasta el clausura 2022. De acuerdo con el portal Transfermarkt, Vincent Jansen tiene un valor en el mercado de 6 millones de euros. A sus 28 años, ha disputado 20 encuentros con la naranja mecánica, donde acumula 7 goles. Para el Mundial Qatar 2022, Vincent Jansen será el encargado por Luis Benbao en el ataque de la selección de Países Bajos, ausente en el Mundial Rusia 2018 y que se encargó de eliminar a la selección mexicana en los octavos de final de Brasil 2014 con el polémico penal sobre Ariane Robin.